Bueno, antes que nada, buenos días a todos los asistentes. Quiero agradecer particularmente al gobierno de la provincia de Neuquén y a la Universidad del Comahue por esta invitación y por facilitar mi presentación hoy para ustedes. En particular quiero agradecer a los señores Guillermo Polina, Claudio Baucherev y también a los señores que hicieron posible la conexión técnica que me asistieron en todo este tema que fueron Guillermo Grosso y Eduardo Gómez. Gracias. Bueno, el título de mi presentación es Nuevas Tendencias en el Gobierno Electrónico de la Investigación a la Práctica. Y quisiera aclarar aquí que el subtítulo de la investigación a la práctica es porque quiero compartir hoy con ustedes resultados de nuestras investigaciones y que de alguna manera la intención es que pueda servir a aquellos que realizan la práctica de gobierno electrónico a todos los funcionarios y empleados públicos que hoy están presentes. Este trabajo fue desarrollado en colaboración junto con mis colegas Tomás Janowski y Adek Boyega Ollo en el Centro de Gobernanza Electrónico de la Universidad de las Naciones Unidas que está en Macao. Bien. Primero que nada les quiero explicar un poquito el contenido de esta charla. Primero me gustaría darles una introducción a qué es gobierno electrónico. Una vez que hayamos entendido el concepto, me gustaría explicar cómo fue cambiando el foco de gobierno electrónico desde sus orígenes, cuáles fueron los principales conductores globales que empujaron a estos cambios. Bueno, los avances tecnológicos se utilizan para introducir innovaciones en gobierno y también a los nuevos paradigmas de gobierno electrónico, para poder concentrarme en un paradigma seleccionado que es el gobierno conectado. Y finalmente quisiera explicar un poquito cómo vemos nosotros el tema de la colaboración entre gobierno, academia e industria y por último presentar las conclusiones de la charla. La próxima transparencia. Estamos en la transparencia número 3. Existen muchas definiciones de gobierno electrónico que van desde, por ejemplo, la que dice que el gobierno electrónico se refiere a la entrega de servicios por Internet y gobierno en línea a otras que dicen que se refiere al uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el front y back office del gobierno. El front office serían todos los procesos y sistemas y procedimientos que tienen que ver con la interacción entre el gobierno y los recipientes de los servidores, los receptores de los servicios públicos. Y el back office serían todas las operaciones y sistemas que el gobierno tiene por detrás que sustenta la entrega de servicios públicos pero que son invisibles a los ciudadanos, a las empresas, a los receptores de los servicios. También otra definición dice que es la transformación basada en las FICs del trabajo del gobierno y la que nosotros fundamentalmente tomamos es la que dice que el gobierno electrónico se refiere a las transformaciones basadas en tecnología, no solamente del trabajo del gobierno, pero sino también de las interacciones que tiene el gobierno con sus stakeholders o interesados o con todas las personas con las cuales el gobierno tiene que interactuar. Y si vemos los tres grandes sistemas o áreas que afectan al gobierno electrónico, como podría ser el sistema de administración pública nacional o el sistema de administración pública en general, el sistema político y la sociedad civil, estas definiciones caen en la intersección de distintos dominios, como muestra la figura de la transparencia. En particular, la definición número cuatro, que sería la más completa, caería en la intersección entre áreas que afectan, problemas que afectan al sistema de administración pública, al sistema político y también a la sociedad civil. La próxima transparencia. Si nos preguntamos si gobierno electrónico es una disciplina en sí misma, la respuesta es todavía no. Y hay muchas discusiones en el ámbito académico con respecto a esto. El tema es que por ahora gobierno electrónico recibe y necesita las contribuciones de distintas disciplinas, como por ejemplo la informática, las ciencias políticas, la psicología, la economía, la administración, la sociología, etc. Y obviamente dependiendo del alcance que nosotros entendemos de gobierno electrónico, es que se necesitan más o menos contribuciones de distintas disciplinas. En el caso de la definición número cuatro, entonces se necesita básicamente contribuciones de la informática, de las ciencias políticas, de la administración y básicamente de la sociología. Lo que no quiere decir que no necesita de otras disciplinas, pero estas serían principalmente las disciplinas básicas. Entonces, los problemas... La próxima transparencia. Los problemas de gobierno electrónico es que no pertenece, como les decía antes, a ninguna disciplina en particular y tampoco es una disciplina en sí misma. Entonces requiere de estas varias disciplinas que en conjunto puedan atacar problemas comunes, como ser, por ejemplo, cómo delegar poder a los ciudadanos, cómo asegurar la coordinación a través de todas las agencias de gobierno, cómo introducir regulaciones para facilitar la participación de actores externos al sector público, cómo, por ejemplo, confiar y utilizar las redes sociales para generar acciones colectivas o para que los ciudadanos puedan expresar colectivamente su voz, etcétera. La próxima. Entonces, nos preguntamos cuáles son las características del dominio. Y en breves palabras podemos decir que el gobierno electrónico es un dominio joven que hay muy poca o escasa literatura en temas de investigación de gobierno electrónico, que es una rama de investigación muy especial porque es básicamente investigación aplicada, porque radica en un profundo compromiso con la práctica de gobierno. Que existen pocos métodos, prácticas y técnicas establecidas y que por el momento es como que la práctica va adelante de la investigación y la investigación está tomando conciencia de lo que hacen los gobiernos en respuestas a las necesidades que tiene y luego tratan de generalizar estas iniciativas para poder proveer métodos y prácticas de uso común. Que existe un gran abanico de preguntas por resolver en la intersección de estas áreas que habíamos visto antes como son el sistema de administración pública, el sistema político y la sociedad civil que hay influencias competitivas de distintas disciplinas y esto significa que, por ejemplo, cuando la informática propone una solución es que desde el punto de vista informático es lo ideal resulta que esta solución presenta problemas desde el punto de vista de la implementación política o desde el punto de vista de la administración pública, etcétera. El tema de gobierno electrónico va cambiando de foco y eso es un poco lo que voy a presentar en la charla desde soluciones tecnológicas pasando por soluciones que afectan a las organizaciones de gobierno y llegando también a soluciones que afectan a la sociedad. Y también una de las características del dominio es que se está viendo en los últimos años cómo de manera creciente el tema de desarrollo de gobierno electrónico influyen en el grado de desarrollo que tienen las naciones y las sociedades. Bueno, con esto espero haber resumido el concepto de gobierno electrónico desde la definición, las disciplinas y los problemas y ahora quisiera explicarles cómo ha ido cambiando el foco de gobierno electrónico en la práctica. Entonces, básicamente se ven tres focos un foco al inicio que pasa por lo tecnológico y lo técnico luego se torna más a la parte organizacional y transformacional para terminar en dominios específicos como podría ser planos sociales, económicos y de medio ambiente. Y voy a ir uno por uno. En la próxima transparencia me detengo en el foco tecnológico. Los objetivos de este foco es proveer sitios web para publicar información de gobierno en línea y para facilitar el acceso a los servicios públicos a través de canales electrónicos. A modo de ejemplo vemos ahí a la derecha el sitio web de la provincia de Neuquén que cuando estaba preparando el material para esta presentación visité, porque habitualmente no lo conocía anteriormente y realmente felicito a los que lo han desarrollado porque es una muy buena práctica de portal así que la información está muy fácilmente accesible tiene un diseño muy claro y me impactó positivamente así que felicitaciones a los que trabajaron en su desarrollo. Los desafíos cuando uno se focaliza en las iniciativas de gobierno electrónico en la parte tecnológico es poder lograr conectividad asegurar la interoperabilidad de las distintas aplicaciones y tratar de resolver la integración de los sistemas legados para proveer acceso electrónico o facilitar el acceso electrónico a funcionalidad que existe en sistemas que no estaban preparados para poder ser accedidos vía internet. Las limitaciones de este foco habitualmente es que las cuestiones tecnológicas no son aisladas y no se solucionan los problemas simplemente implementando soluciones tecnológicas Sí, hubo una desconexión, ¿verdad? ...había explicado los objetivos los desafíos y estaba explicando las limitaciones y decía que una de las limitaciones o resumo las primeras dos es que concentrarse en resolver las cuestiones de gobierno electrónico simplemente como una cuestión puramente tecnológica es insuficiente y fundamentalmente esto lleva a las principales causas de fracaso. Y otra de las limitaciones es que por más avances que le demos a la tecnología y a la entrega de los servicios públicos si desarrollamos servicios más automatizados esto no significa necesariamente que sean los servicios que el ciudadano necesita y no significa tampoco que los ciudadanos van a consumir estos servicios. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico por sí solo no produce valor público no produce algo que le entregue valor a la sociedad. Pasamos al segundo foco la próxima transparencia es el foco organizacional los objetivos es desarrollar servicios transaccionales avanzados conectados se le llaman integrados o sin costuras que cruzan los límites entre las agencias y los sectores. Cuando hablo de sectores me refiero por ejemplo al sector público y al sector privado. El objetivo de este enfoque es todas las transformaciones basadas en tecnología de las agencias de gobierno o de las nuevas formas de gobierno que se pueden construir alrededor de las tecnologías de información donde estamos pensando en redes de actores actores serían distintas agencias de gobierno empresas del sector privado organismos no gubernamentales que en colaboración todos entregan un determinado conjunto de servicios públicos. Los desafíos son las estructuras de gobierno que existen tradicionalmente que son estructuras verticales y los modos de operar de estas estructuras basados en comando y control donde habitualmente el comando o las órdenes circulan de arriba hacia abajo y la información fluye de abajo hacia arriba y donde se dan típicamente una falta de cooperación entre los distintos actores. Las limitaciones es que bueno habitualmente cuando se desarrollan estos servicios transaccionales hay una inadecuada consulta pública y esta es una causa de fracaso. Hay una falta de énfasis en construir capacidades humanas para que los recursos humanos y los empleados públicos puedan acompañar estos cambios organizacionales y también una de las limitaciones que existen es que el desarrollo organizacional por sí solo no puede crear el valor público directamente sino que lo hace indirectamente. A modo de ejemplo me gustó ver esa imagen que copié de la resolución 220-10 del gobierno de la provincia de Neuquén donde habla de la interoperabilidad y la interconexión y la colaboración entre las agencias de gobierno y quiero resaltar que la base de ese diagrama que ven ahí en la parte superior a la derecha de la transparencia es se basa en tener datos de calidad y que esos datos sean compartidos y también a este tema voy a volver un poquito más adelante. También quería compartir con ustedes la foto que está ahí abajo a la izquierda esa es la foto del Palacio Municipal de Bellevue que es un condado una especie de ciudad en Estados Unidos cerca de Seattle tuve la oportunidad de visitarlo en el año 2009 y le saqué esa foto porque me causó mucha impresión comparado con lo que yo conocía el Palacio Municipal de la Ciudad de Bahía Blanca en el cual cuando uno entra a la Municipalidad de Bahía Blanca encuentra varios muchos les diría escritorios con distintos cartelitos con los distintos sectores y cuando el ciudadano tiene que ir por un trámite tienen que empezar a buscar a ver a qué escritorio tiene que ir fíjense en esta fotografía que hay un solo lugar donde el ciudadano puede ir independientemente de la necesidad o el servicio que requiera pero obviamente ustedes coincidirán conmigo que poder ofrecer eso a los ciudadanos significa lo que yo decía antes el back office de gobierno absolutamente integrado absolutamente reorganizado colaborando mucho entre las distintas agencias para mostrar una única cara y una sola cara al ciudadano la próxima transparencia el tercer foco sería focalizarse en un determinado dominio a modo de ejemplo puse el social el económico y el medio ambiente que serían los pilares del desarrollo sustentable y los objetivos de este enfoque serían cómo podemos hacer para producir valor público cómo asegurar que los servicios públicos realmente sean utilizados y acá entonces nos tenemos que empezar a mover de lo que conocemos como gobierno electrónico a gobernanza electrónica en gobierno electrónico el énfasis era en modificar las operaciones de gobierno facilitadas por las tecnologías en gobernanza electrónico lo que queremos hacer es mejorar las interacciones que tiene el gobierno con todos los actores no públicos ya sean ciudadanos empresas del sector privado universidades organismos no gubernamentales etcétera los desafíos es si la intención es entregar valor público cómo hacemos para medirlo cómo hacemos para manejar la complejidad de las soluciones que se pueden entregar básicamente porque los problemas son intrincados y presentan múltiples dimensiones y cómo hacemos para avanzar o mejorar la inflexibilidad que presentan las infraestructuras técnicas y organizacionales de las actuales existentes en el gobierno las limitaciones serían en qué grado los resultados que se obtienen son genéricos si realmente se entiende el contexto para poder entregar ese valor público y si se tienen las bases técnicas y organizacionales adecuadas a modo de ejemplo hay un sitio web en Estados Unidos que se llama challenge.gov y eso lo seleccioné porque si alcanzan a ver ahí en la imagen la partecita en negro dice challenge.gov es un lugar donde el público y el gobierno pueden solucionar los problemas de manera conjunta y de eso se trata este nuevo enfoque es de traer la voz y la participación de toda la sociedad en su conjunto sumado a los esfuerzos de gobierno la próxima transición